¡Suscríbete! Naruto, hasta que aprendas lo que es ser un verdadero Hokage, serás desterrado al único lugar que tolera mocosos, detestables y sabiosos como tú. ¡Te bendicimos! Naruto 210 ¡No es tan malo! ¡Qué hay, tonto! ¡Wow! Lleva 5 segundos y ya está saliendo con Adriana. ¡No me padece! ¡Creí que queríamos algo especial! ¡Alto! E-queba! ¡KTRUS! ¡T Lavas a mi conchero como un tonto! ¡Suscríbete! 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 ¿Doblas? ¿Drama? ¿Muchos dos en la escuela? ¿Este lugar en nuestra… ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ella trata a suffering del sarco ¿Preparado a mi na-te exercise? Euındaic 겁니다 Use la corona de reyes 術io claim No ya Cuba 五十六 De reto para ver quién eres usar la corona de rey Las únicas palabras que entiendo son baile y rey Pero si busca peleada ya la tienes Muy bien, voy a convoquear un ejército de clones para aumentar mi habilidad de pelea al cien por ciento. Bueno, yo puedo comprarles boletos para comprens. Realmente no es difícil. Entonces pelearemos por uno. ¿Por qué no cañas de palitos sin sufrir a la visión? Lo siento, me distraigo fácilmente. Mejor voy a buscar por toda. ¡Ajá! ¡Ay, qué bravín, Kung Fu Panda 27 meses! ¡Ey, oigan! Ya están los votos y el nuevo rey del baile es... ¡Naruto! Eh, eh, esperen, ¿Naruto? Pero, ¿cómo es posible? La gente dijo que ganaría. Mis clones quizá tengan mal gusto musical, pero al menos no se olvidaron de votar. ¿Qué pasó con el concierto de Coldplay? No traemos prisa. El acto de apertura es Kelly Pickle. Bien, felicitaciones, Naruto. Y tu nueva reina del baile es... ¿También, Naruto? Liz, mencioné que puedo transformarme en mujer. Sí, te has vuelto codicioso. Ah, te sangra la nariz. ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.